Hola, buenos días. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy, que te sientas feliz, alegre y muy bendecido. Y pues me encantará que me acompañes el día de hoy en el mensaje de mi libro Una vitamina diaria para tu alma del día 20 de noviembre del día de hoy. Y pues como siempre te digo, si este mensaje resuena en tu corazón es porque va dirigido para ti. Y también te quiero, antes de leértelo, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube que se llama Autoconocimiento Leti López, L-E-T-T-Y-López con Z. Para que me hagas el favor de inscribirte y seas parte de este nuevo sueño, de este proyecto, de compartir lo que voy aprendiendo con muchísimo gusto. Y el propósito, más que nada, es crecer juntos y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos y vivir en armonía, en paz, en alegría. Y en fin, siempre estar compartiendo lo que nos hace felices, lo que nos ayuda. Porque quizá algo que pueda aportarte de mi vida o de lo que aprendo, de lo que leo, de lo que escucho, de lo que observo, de mi propia percepción, quizá pueda aportarte algo para tu vida. Eso espero y que te sientas muy, muy bien y muy bendecido. Aportar en algo bueno para llevarte más paz y armonía. Y bueno, comencemos con el mensaje. La curva de la vida física. Naces, creces y mueres. La curva de la vida del alma. Nace, vive una y otra vez eternamente. La transmutación de la curva de la vida del cuerpo al espíritu es el saberte conectado con la divinidad en ti. ¿Acaso crees que Dios le dio un tiempo de vida a tu existir? Si así fuera, entonces todo acabaría en el desconcierto y no existiría una bondad que te lleve a recrear tu espíritu a tu máximo potencial amoroso. Entonces, la semejanza con la divinidad se rompería. Es un mensaje pequeño, pero tiene un trasfondo enorme. Si nosotros somos la semejanza de la divinidad, de una fuente más hermosa, y no estoy hablando de ninguna religión, ni de ninguna creencia, culto, nada de eso. Pero sabemos que hay algo más grande que el ser humano. Algo que hace que armonice todo en el universo. Que todo se mantenga en su lugar, en un orden, como si hubiera una organización que pocas veces el humano puede comprender. Desde ahí te hablo, desde ese espacio vital, desde ese universo que lo contiene todo y que muchas veces nuestra mente no alcanza a comprender. Desde aquí te digo que, pues si buscamos con la lógica, hasta con nuestra mente racional, ¿cómo podríamos creer que Dios nos creó por un lapso de tiempo y luego moriríamos y ahí quedaría todo? Estamos con la esperanza siempre y con la fe de sabernos que al tener la semejanza de esa fuerza maravillosa, tenemos un espacio que nos muestra que no acaba, que es algo vital porque todo se transforma pero no muere. Sí, es como la energía y nosotros no solamente somos cuerpo físico, también somos espíritu y en ese espíritu hay una esencia maravillosa, muchísimo más grande que el humano, que no podemos descifrar con palabras. Y desde ahí te digo que tengamos siempre ese estado de sentirnos tan bendecidos por haber sido creados con tantísimo amor. Tener la fe de que hay algo más que esta vida. Que nos espera muchísimo más grande y pues que lo que lo une, lo físico, lo material, lo denso, de lo espiritual, de la esencia divina es el amor. Deseo de corazón que te conectes con ese amor profundo para que puedas tener fe de que no termina todo aquí. Sobre todo cuando estás en un duelo o pasando por una situación de pérdida, te digo que no todo termina aquí y que algún día te has de reencontrar con tus seres queridos. No sabremos de encontrar. Pues ten fe, mantén siempre, siempre esa alegría de saberte que no te crearon nada más por un espacio de tiempo y morirías y se acaba todo. No, hay algo más grande, más enorme, que es un amor infinito. Que tengas un bendecido día, que Dios te dé muchas bendiciones, que te dé abundancia, que te dé felicidad y que te dé una paz sostenida en saberte creado por un ser hermoso y maravilloso. Gracias, hasta mañana.